Marden Valdés, un joven hondureño de 28 años, perdió la vida de forma trágica cuando se encontraba en su lugar de trabajo y decidió jugar a la ruleta rusa. En un video difundido en redes sociales se observa a Valdés sostener un arma de fuego y de un instante a otro procedió a disparar cerca de su cabeza. Los últimos instantes con vida quedaron grabados en Facebook. Todo parece indicar que grabarse mientras se apuntaba con el arma era algo habitual en Marden Valdés, aunque siempre se aseguraba de que no tuviera balas y procedía a realizar el reto compartiéndolo con sus seguidores. El joven hispano de 28 años deja a un niño y a su esposa quienes no se explican qué sucedió en aquel momento. La muerte del joven fue una circunstancia para conseguir seguidores en dicha red social y que se salió de control. Lamentablemente no verificó que su arma de fuego no estuviera cargada antes de apretar el gatillo contra su cabeza y terminar con su vida rápidamente.